A lo largo de la historia, el concepto de sexualidad ha ido atravesando diferentes cambios paradigmáticos. Quisieron que hoy en día nos gestionemos este término, que en un principio no parece estar cargado de tanta intencionalidad. A partir de este ensayo vamos a tratar de profundizar en la sexualidad, haciendo un recorrido histórico, basándonos en la actualidad con una perspectiva de derechos humanos. Ya desde la Edad Media, la sexualidad es interpretada como pecaminosa y peligrosa, dada la mucha influencia cristiana del momento, que la reducía únicamente a los fines reproductivos, para alcanzar la tan ansiedad de salvación cristiana. Por más que este momento histórico parezca tan lejano, aún hoy sostenemos distintas características de forma sexualizada, como por ejemplo, algunos derechos humanos que parecen inclusivos, pero realmente no son. Uno de ellos es que todos los derechos humanos no tienen el derecho urbano. ¿Acaso la identidad es igual para todos? Para simplificar esto, pensamos en las incidencias LGTBIQ, ya que para ellos hay derechos que son violados cotidianamente, debido a que las facultades no son tan amplias, y puede ser inmigrantes en nuestro propio país, eligiendo su sexualidad. Siguiendo con esta gran inscripción, nos parece importante introducir la hipótesis apreciada planteada por Foucault, la cual se define que la sexualidad no está reprimida, no está presente a través de los principios de discurso, pidiendo mayor control y sensabilidad de ser humano. Por lo tanto, podemos decir que no hay una represión de la sexualidad sin una incitación. Nunca sale tanto de la sexualidad como se habla hoy. Un ejemplo de ese mismo autor es la biopolítica, que dice que el poder hoy en día está dentro de nuestros cuerpos. En palabras de poder preciado, al poder no se lo merece, sino que se lo merece. El 14 de diciembre de 2019, se llevaba a cabo en salto la primera marcha del orgullo LGTBIQ, por una ciudad más inclusiva, empoderada y orgullosa. Nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelto, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el dolor, tomar de las ruedas no rendirse al pensor. Caminar, erguido, sin temor, respirar y sacar la voz. Caminar, erguido, sin temor, respirar y sacar la voz.